Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y hoy les voy a mostrar a la People Buena Onda, a mis seguidores, a mis fans que compraron las camisetitas de la Chepa Cola. Y bueno, una que otra figurita y las otras camisetas de patas al hombro, juegas con inteligencia, bla, bla, bla. Así que nada, pues miren a la gente de Buena Onda y muchísimas gracias por la aceptación y por el apoyo. Así que pila, sigan comprando en mi Instagram, LocoCrespo, ahí escríbanme por inbox que estoy vendiendo todas las camisetas, pila. Bueno mis ñaños, aquí con la familia de Mike Boy, de mi brother, de Michael, está aquí en directo, ¿se ve o no se ve ahí también? Sí, sí se ve. Michael y Ashley, la hermana, mi futura prometida, que me va a dar residencia en la Yonia. Esa, esa. Esa, eh. Bueno, aquí les vengo a entregar también unas camisetas y un muñequito, ¿no? Les vamos a hablar ya para que vean. Sí, 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 yo tengo ahí, yo tengo ahí. Esa, esa, ya. A ver, mi ñaño, te voy a mostrar la privada. Ashley, la comida. Aquí querían tenerla con cuidado para que no se me desbarate ni rompa ni nada. Oh, ese es tú. Es que soy yo cuando estoy medio panzóncito. Ahí está, de belleza. Te lo vendo, te lo vendo pero desnudo. Desnudo, Ashley, Ashley. Ashley, yo lo veo en doble, el doble de lo que te... El doble, pero desnudo, desnudo, te lo envío. Ella dice que me va a comprar desnudo. Sí, te lo envío desnudo, pero cuesta más. Más money, más money. Belleza. Ahora, si quiere, puede hacer una oferta. Claro. Voy a hacer una oferta y voy desnudo gratis. Ashley, tú opinas, tú di, tú di, ¿cuánto? ¿Qué dice Ashley? Cuánto con la cara. Bueno, a ver, aquí un ratito, déjame. Vamos a sacar las camisetas para aquí mismo. Yo también. Mira, niñaño, mira Michael. Este de aquí es L, ¿ya? Déjame ver. Este es L. No le da extra, las más grandes. ¿Este es más grande? Más grande esa. ¿O que Michael es más grande, más grueso? Sí, más grueso. No, es que Michael dice que es para L. Ah, para A. Ah, para Ashley, para Ashley. Ah, para L. Este es M, claro, me dijo que era para dos hermanas, pero... Ah, para ese sí le da, sí le da. Ah, sí le da. Sí, sí le da. Ahí está, ve, mira mis náquiles. Sí, sí, sí. Sí le da. Para Michael no le da. A Michael tienes que traerle extra, 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 extra. Ya voy a mandar a hacer otra, entonces. Sí, sí, tienes que mandar a hacer una grande. Ahí para Michael que le... Para Michael XXL. ¿Triple XL? De verdad, triple XL. ¿Triple XL? Michael, de verdad. Sí, 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 sí. Belleza. Bueno, aquí les dejo las cositas, pilas. Pilas, my boy. Saluda ahí. Un mensaje, un mensaje a la humanidad. Uy, ¿cómo hicieron? Que se porten bien. A ver, un besito, un besito. Claro, un beso. Eso. Yo les mando un beso a los dos. Bueno, mis ñaños, aquí entregándole unas camisetas a mi pana que vino de Alemania, mi ñaño. ¿Cómo es que te llamas, loco? Crisio. Crisio. Conocido como el feo ahí en Europa. El feo en Europa. Y acá está el europeo, ¿todo bien? Yo lo que, el tío. El tío, ¿te está marcando los huevos, ¿sí o no? No. Este tío de mi pana también europeo, alemán. Los dos son alemanes. ¿Ves? Alemania y ruso. Y bueno, resulta que has sido compañero de Luis en el colegio. Meconza, Luisita. Yo estuve en cuarto año, cuando tú estuviste en segundo año. Pero ella no te conoció. Sí, tuvimos contacto. Ella andaba con un colombiano rengifo, si mal no me equivoco. ¿Rengifo? Que decía, es mi hermano, mi hermano. Dije, es la colombiana. Yo llamo de colombiana, la mamá. Qué belleza. ¿Y ella era tranquila o alocada? Depende, no te quiero sacar mal. No, no. Dí, no, dí. Tú me dijiste que era tranquila. Tranquilísimo. Lo cual me ha sorprendido. Luisita, ha sido tranquila y te haces la loca. Ha sido tranquila. ¿Y era aplicada o no era aplicada? Aplicadísima. Baja, se fugaba a la mamá. Aplicadísima. Le aplicaba a la fuga. A la boca. Ahí ya me lo ha dicho. Está bien, Luisita. Bueno, aquí has tenido un compañero, ¿ves? Qué bacán. Yo le escribí incluso que te quería saludar. Nunca me paro bola más. No, aquí no. Ella está ocupada. Ella está ocupada. No, sí. Está ocupada. Bueno, ahí están las camisetas. Gracias, mi ñaño. Pilas para sus camisetas. Y saludos a la gente de Alemania, pilas. Mucho gusto. Saludos a la mortadelo. Buenas noches. Y que viva la Chepa. Bueno, mis ñaños, aquí entregando la camiseta oficial de Chepa Cola. Oye, mi ñaño, ¿cómo te llamas, mi bro? Anthony. Soy Anthony. La ciudad de Cuenca. Ah, ¿es de Cuenca y viniste acá para ver la camiseta? Pasó la venida para Chepa Cola nomás. Ay, qué bacán, mi ñaño. Qué chévere. Dale, pasala genial. Disfrútala y ya sabes, a brindarle cola a las chicas. Pilas. Aquí un panita me está ayudando a meter la hueva ahí. Para entregar, hacer la entrega de otra camiseta de Chepa Cola que está bien empaquetada. Pilas, mi ñaño. Él no la compró, sino tu pana venís. Pero él vino a retirarla, ¿no? Claro. Así es, ¿no? Belleza, mi ñaño. Chévere. Espero que le guste la huevadilla. Pilas. Bueno, mis ñaños, aquí entregando otra camiseta. ¿Qué tal, amiga? Bueno, este de aquí es una chica enviada por la persona que lo compró. ¿Cómo se llama la persona que lo compró? María Isabel. María Isabel, un saludito. Y bueno, pues ya está entregada la camiseta. Gracias por el apoyo. Gracias. Y ya saben, si quieren más camisetas, de una. Que ahora ya voy a sacar también en color negro. Así que pilas. Gracias. Dale. Bueno, mis ñaños. Aquí con mi pana. Haciendo la entrega de otra camiseta que está ahí. Belleza. Esa es, mi ñaño. Chévere, Felipe. Bacana. Chepacola. Chepacola. Gracias, loco. Gracias por el apoyo. Y nada, pues, mi ñaño. Cualquier cosa, sígueme comprando más camisetas. Claro que sí. Chévere, mi ñaño. Pásala bien. ¿Cómo te llamas tú? Ángel. Ángel Palma. Ángel Palma. ¿Algún mensaje a alguna otra persona por aquí? Claro que sí. A mi esposo, Marielena Llosa. Quita tu camisa. Esa es, belleza. Gracias, mi ñaño. Pásala bien. Me opusione. Gracias. Chao, chao. Bueno, mis ñaños. Aquí con otro pana que recibe a gusto la camiseta de la Chepacola. Increíble la camiseta. Cómprala. Belleza, mi ñaño. Oye, ¿qué opinas del video? ¿Qué tal la verdad? Increíble el video. No veo ganas de hacer. Este va que es salvaje. Chuta, pero ¿por qué ves eso, loco? Tú no puedes ver eso. Bueno, loco. Todo lo menos lo tenía y me lo pasaron. Increíble lo que tenía. Es la camiseta también increíble. Bueno, por si acaso, quiero decirles, no van a estar diciendo que yo estoy haciéndole esto para todo el público. No, es para mayores de 18 que pagan el only. Yo no sé quiénes fueron los que filtraron. Pero bueno, está bien. Lo importante es que igual, aunque termino viendo este video, a la final desde pelado hace esa enguevada. Así que a la final por lo menos me está apoyando con la camiseta. Así que gracias, mi ñaño, chévere. Gracias por el apoyo. Y fila, gente, apoyen con la camiseta que va a sacar más modelos. Fila. Con las demás frases. Fila. Gracias, mi ñaño. Chévere. Bueno, mis ñaños, he hecho la entrega de otra camiseta. Lo bien. Gracias por el apoyo, mi ñaño. Chepaco. Esa es, qué rico. Ya, bueno. Nada, pues, disculparás, mi ñaño. Me he demorado un poco en entregarle porque no hemos coordinado en tiempos. Y ahorita que el man ya me estaba esperando, tuve una emergencia. Entonces, tuve que hacerle esperar un chance. Pero bueno, gracias, mi ñaño, por el apoyo. Belleza. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Aquí apoyando el emprendimiento. Esa es. Gracias. Fila. Bueno, mis ñaños, aquí con otro pana, otro brother, que me acaba de comprar una de las camisetas. Para que vean. Ya saben. Te vamos a encontrar un poquito, nada más. Un poquito. Esa es. Agárramela ahí. Esa es. Gracias, mis ñaños, por el apoyo. Chévere. Para que vean que sí cumplo. Y pila, me está diciendo el pana que saque más camisetas con más frases. ¿Qué frases quisieras que saque? Lo que es. Cualquier huevada. Cualquier huevada. Ya, una frase, una camiseta que diga cualquier huevada. Ya saben. Mira, mis ñaños, chévere, loco. Gracias. Pila, gracias, palito. Esa es. Bueno, mis ñaños, aquí vino otro pana que me compró tres camisetas. Dos negras y una roja, para que vean. Ahí está, ¿ves? Esa es, mis ñaños. ¿Cómo te llamas, mi loco? David González, en las redes, arroba, davigore. Ya saben. Síganlo a davigore. Gracias, mi ñaños, por el apoyo. ¿Para quiénes son las camisetas? Dos son para mí y una es para un amigo que se llama Chino Yang. Ah, ya, belleza. Pila, Chino Yang. Cómprate también la... Compró la negra, ¿verdad? Cómprate la roja también, pila. Pila, aquí está la roja. Esa es, y si quieres te la autografío también en las tapas. Pila, mi ñaños. Sí, cómodo. Chao. Aquí me encuentro con Kevin, otro pana que tiene su camiseta de chepacola negra. ¿Está bien, no ya? Chepacola. Esa es, todavía. Oye, ¿ya probaste la chepacola o no? Todavía no, pero el fin de semana voy a ver si lo pruebo. Esa es, ¿ya tienes a quién? Una amiga. Ay, qué bacán, qué bueno que las amigas apoyen. Míle, mi ñaños. Belleza, chévere. Gracias, loco. Sí, sí. Bueno, acá se acaba de ganar Joel Alvarado, mi pana, una camiseta que le vengo a dejar acá a mi brother y ya te la va a entregar. Así que, pila, mi ñaños. Belleza. Está entregada, está entregada. Gracias, pila ahí. Bueno, aquí voy a hacer entrega de otra camiseta a mi amiga. ¿Qué tal? Hola. Ahí está mi ñaños desde la Ioni. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo está? ¿Ves? Saludos, saludos. Desde la Ioni. Desde la Ioni. Ahí es, aquí la camiseta. Una chapacola negra. Ahí a él. A ver, ¿qué quiere decir, mi ñaños? Cuéntame. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, está grabando, ¿eh? Nada. Mi respeto. Pídalo, hermano. Pídalo. Ah, ya. A mí le salió eso, le dije a su muerte, ya. Ese me regaló de la ciudad. Esa es belleza. Gracias, mi ñaños. Qué bacán. Uy, qué lindo, qué lindo el perrito. ¿Cómo se llama? Lolo. ¿Lolo? Lolo, sí. Lolo. Este es el que se asusta y sorina, ¿verdad? Sí. Oh, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, amiga. Muchísimas gracias, mi ñaños. Muchísimas gracias. Belleza, para que vean ahí todo. A lo vieja. Bueno, mis ñaños, les comento que me vino a comprar la camiseta Luisito Comunica. Belleza, mi ñaños. Saludos a todos. Me dejaste vistiado el puño. Miren, para que vean que Luisito Comunica también es fan de la chepa cola. A ver, mira. A ver, ábrela ahí la chepa cola. A ver, para que la vean. Esa es. Es de una. Porque comerse una chepa es chido. ¿Sí o qué? Con colita. Claro que sí. Oye, esa, mi ñaño, ¿cómo te llamas tú? Milton. Milton. Luisito Comunica o David Bisbalo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál prefieres ser? Milton. Ah, prefieres ser Milton. Listo. Milton. Esta camiseta es para tu pana. ¿Cómo se llama tu pana? Joani, mi primo. ¿Yo? Ah, tu primo. Mi primo. Está en Estados Unidos. ¿Está bonito? Sí. Belleza, chévere. Bueno, él va a venir pronto acá al Ecuador, ¿no? Sí. Si no, que hay que adelantarle la camiseta para que se la dé ahí. Que le llegue todo bien. Belleza, mi ñaño. Muchas gracias. Estaba acá, loco. Muchas gracias también por el espíritu. Chepa. Bueno, mis ñaños, les comento que estoy aquí en el huequito de la pata. Tienen que venir en Alianza y la Tercera por el urdesigne, por urdenza. Ya saben, mis ñaños, y aquí me encuentro con otra seguidora más, Vegetta. Ya saben. Y le voy a mamar el culo para el olifante. ¡Bes! Así que tienen que decir si quieren una mamá de culo así, monstruosa. ¡Ay, ay, ay! Por eso mi camisa tiene mi frase, tras mamar del culo, así. O sea, en realidad ella me pidió una camisa exclusiva, personalizada. Aquí está tu camisa, mi ñaña, y ya la está retirando. A ver, muéstrala de una vez. Vamos, de una que se haga. Ven, ahí está, chepa cola. Y ahora trabaja, trabaja, trabaja. A ver, qué hijo de madre, mamá. Ya saben, ya saben. Belleza, gracias por el apoyo, mi ñaña. Gracias. Fila, espérate un ratito. Mira, aquí rapidito, espérate, espérate, ve. Aquí está, ve. Aquí está. Aquí está, ve. Yo se la puedo estar metiendo en las tapas y la mamo al culo así. ¿Qué? Bueno, amigos, aquí te la entrega de otra camiseta y bueno, pues ahí nos hemos chocado un poco con los horarios, pero logramos encontrarlo. Que también el celular se me iba al internet y fue una pendejada. ¿Qué tal, la amiga? ¿Cómo se llama? Angélica. Angélica. ¿Es para ti la camiseta o para alguien? Para mi novio. Para tu novio. Ajá, para mi novio. ¡Belleza, qué chévere! Pila para que practiquen lo del alcohol. Belleza, amiga, muchas gracias. Chévere. Bueno, mis ñaños, les comento que me vine a topar acá con mi pana, Marco Otavalo, para grabar un videíto chévere. Sí vine a comprar solo la camiseta, eh. Vengo en avión y solo por comprar la camiseta. ¿En avión? O sea, ¿hay aeropuerto con Otavalo? No, pues es de Quito. ¡Ah, belleza! ¿Y cuántas horas hay de Otavalo aquí? Un hora y media. Un hora y media. Bueno, ¿y qué tal la camiseta? ¿Te gustó? Está chévere. ¡Belleza! ¿Y viste el video gratis, verdad? No, no veo el video. ¿No lo has visto el video? No le he visto el video. ¿Lo has visto? ¿En serio? Ya, ya. No he visto el video, te juro. ¿En serio? ¿Y vos? ¿Tampoco has visto? No. Bueno, el día que lo lleguen a ver, tiene que ser después que me paguen el OnlyFans. Y después que lo ven... Ya, vamos a buscarle ya. ¿Ya están por todos lados? Sí, están por ahí en los grupos de Telegram y todo, pero... Ah, a colita con el Lonely. Pero el día que lo vean... Claro, suscríbanse al Lonely. Ahora, el día que lo vean, ya sea filtrado o como sea, tienen que practicarlo, amigo. Ya me imagino ya por el estampado. Claro, es hermoso. He escuchado rumores nomás de lo que se trata, pero hasta ahora me ha arreglado. Qué belleza, yo sé que te va a gustar. Así que, pila, ahorita con Marco vamos a grabar algo chévere. Que se viene en el canal de... Yo no sé si este video lo suba primero o tú primero, pero yo soy una huevada. Dios mío. Sí, estoy bien quedado ahí, subí rápido. Así que vamos a ver, pero no importa. Estén pendientes porque es un video súper bacán. Para los que querían rewind, solo les digo, vean el contenido de Marco J. Vallo. Ya está. Eso es todo. No les diré más. Pila. Bueno, mis ñaños, miren, aquí estoy con otro pana entregando la camiseta como debe de ser, la de Chepacola. Melleza, mis ñaños, qué chévere. Bueno, ¿y si te gustó la camiseta o no? Demasiada, pero la parte de atrás se ve más interesante. Pacano, mis ñaños, chévere. Bueno, pues, pila, tienes que decirle a la people que está jugando Amigos Secreto que me compre la camiseta para entregar como Amigos Secreto, o recomiéndale a tus panas y a los seguidores para que las compren. No se olviden, compren las XL, M o cualquier tallo, igual se les va a dar, se las va a dar para que las utilicen de esta forma. Esa es, para que las utilicen de esta forma, ya saben, chévere, mi ñaño, gracias. Y eso ha sido todo por hoy, mis ñaños. Nada, pues la gente es súper buena onda, me cayeron súper bien. Espero que vuelva a verlos cuando me compren más camisetas porque voy a sacar más. Así que pilas, díganme qué otras frases quieren ver, qué dibujos, diseños o demás, que yo para el 2022 voy a estar activadísimo. Así que pilas, mi ñaños, gracias por su apoyo. También suscríbanse a mi OnlyFans y también a los OnlyFans de Luisita y Pilas, que hay harto contenido, belleza. Así que déjenme un comentario acá abajo, dale ahí, compártame, momo, más que la gripe, más que la chapacola. Suscríbete y si no tienes ganas de YouTube, hazme el favor de crearte un ahorita mismo y suscribirte. Se los quieren. Chao. Chao.